Quienes conformaban esta organización se dedicaban a hacer llamadas ofreciendo el supuesto servicio de intermediar ante la dirección de tránsito para realizar trámites, mediante el pago de una tarifa que podía llegar hasta los 300 mil pesos. Allanó un inmueble en donde funcionaba un call center a través del que se engañaba a personas ofreciendo un servicio de tramitología en procedimientos de tránsito, particularmente por prescripción de comparendos. Siete personas conformaban esta banda que tenía su centro de acción en el barrio La Concordia de Bucaramanga. Estos delincuentes, seis personas, cuatro mujeres, dos hombres, cuatro de nacionalidad extranjera, así como un menor aprehendido, tendrán que enfrentar los delitos relacionados con falsedad marcaria, recetación y hasta estafa. Durante el operativo se incautaron los elementos tecnológicos que los sujetos utilizaban para estafar a sus víctimas. En el mismo lugar se encontró 20 celulares que aparecen registrados como hurtados, los cuales fueron incautados. Al igual, prendas de vestir y zapatos de contrabando. Las autoridades afirmaron que no existe ninguna entidad establecida para realizar este tipo de procedimientos ante las oficinas de tránsito de los diferentes municipios. Gracias. Gracias. Gracias.